No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Contale su anécdota de eso Nada, marica, eso me tiene culo achantado, te lo juro ¿Qué te pasó? Mirá, parezca me hubiera pegado culo de traquetazo Mostra, mostra en la cámara que no se ve un culo ¿Y por qué fue? No sé Nada, qué mierda No sé cuál, 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 cuál muchacho me habrá besado Me jodió Nada ¿Ustedes creen que así yo, yo así no voy a andar de ninguna vieja? Jamás, ya, ya me jodió la vida por ahí una semana Qué putas, ¿por qué? No, pues marica, voy a llegar a una hembra a la casa con ese culo de caracherío Yo también tengo La que te quiere, te quiere como sea ¿Y qué herpes? Me pase la lengua por ahí Uy, qué asco, cabrón Entonces tú ya, te da asco ahora la hembra que me bese ¿Yo te besaría así? Sí, sabes, besémonos Pues estás a lo medio de los ríos, me encanta, marica A lo bien, esa hembra es muy linda Dice que esa parcerita es muy linda ¿Cómo sale en Instagram? ¿Ella? No, o sí Ay, sí ¿Tiene novio? Alguien que me diga si tiene novio, porfa Podemos atacar ¿No tiene? O sea, es simplemente escribir cualquier babosada Y siempre respóndeme Ojalá me responda Porque esta está muy bonita ¡Noooo! Mal detalle No puede recibir solicitudes Que lástima Vamos a tirarle tres likes y si no se los quito Regla de tres Mostrame a Salomé No, marica, es un nivel muy grande No, yo no recocho ¿No? No, soy yo al bobear Eso ya va a ser como tres tiros al aire, weón O sea, que usted se escojo no puedes con ella No, no me da Mira, hasta comentarios verificados ¿Vos crees que un hijo de puta narizón como yo le da importar a la vieja? Opi, si has pagado una verificación, te la dan Eso es pura plata Lo he verificado en unos bobos Bro, gracias por la motivación que me metes No, marica, es el mejor Me motiva de una manera impresionante Decime por qué una mujer como ella no podría estar con un hombre como vos Dame una razón Bueno, soy gracioso ¿Vos sos gracioso? ¿Sí? ¿Sí? Pero tengo la poronga pequeña No importa A ella no le importa eso ¿No he visto que hay culo de viejas lindas con manos feos? ¿Por qué es eso, Chanti? No, interés Obvio no, cabrón ¿Por qué entonces, baboso? Porque tienen fe en ellos No, ¿cuál fe? En el bolsillo, marica Popi, ¿vos crees que todas las mujeres son interesadas? Obvio, sí Eso es generalizar El 80% Bueno, que hijueputas Hacerle una encuesta a todas las mujeres del mundo A ver Uy, par, se da antes culo de la verdad Uy, niñita Si se conoce a alguien quererme robar a mí Se da en evidencia Yo que era culo de rata ¿Mostra a tu hermana? No Hay que prenderle a puños Me importa un culo que tenga 11 años A ver, para acá vamos Le pego un culo de cabezazo Le pego un culo de yankee o la verdad ¿Se acorda este culo de baba? No, no era baba Era un pedacito de... Ay, hijueputa Ay, samurita Te prendí a traque a mi norsita Un traque de samurita a mí no me hace un culo Pégame el puño más duro que puedas, pichona ¿Qué putas? No Miren este tríceps Para acérquense Pégalo, chichona No, la chimba Dí que te peguen la cara, a ver No, pero me vas a sacar de aquí o qué Ahorita más bien no te lo estallo No, a ver, me dijo Nah Está visajosa y pone el anillo Uy, se Te vas a golpear el dedo Vos culo de visajosa, pégalo Uno ¿Ves? La mierda Pero mirá tu mano que no te golpea, gran pendeja Te va a pegar el jabón maricona No Ay, ay, ay Vos una recocha Me toca No, ahorita aquí, cizañera Bueno, ahorita hay que te prendo la pata Tocame Ay No, 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 no No, es culo Es obvio, es obvio Hermana, te quiero mucho Eres mi hermana favorita No, ahorita hay que ir Ve, chingona, ¿qué hiciste? No, ya, ve Marica, mi tóra Ya Sí, hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tocame mierda A ver, se hace la mamá que da para la puta mierda Ya, ahorita, ahorita, ahorita Suerte con usted, está haciendo así Sí, ahorita Ahorita de aquí, que tenés culo de mal aliento No, mi tóra No, vas a golpear eso, Argentina Uf, culo de gusanito de culo Ya, ya, ya Culo de tubo Voy a escribirle a Salomé Nah ¿Le vas a escribir vos? Pues obvio, cacorro ¿Qué le vas a decir? Ah, no puede Sí, porque me sigue Eso salió antes de que yo le... De que me siguiera ¿Qué le vas a escribir, bro? ¿Qué le escribo? Estas me vas a guiar vos a mí Hacé la que armé yo ayer ¿Cuál? ¿Ha subido historias? No Un dile ¿No ha subido historias? Que no ha subido historias, chupón Papi, ya Aprendan en esta táctica Ni una Colócale ahí ¿Qué? En la primera foto te ves hermosa Colócale así ¡Naaaa! Colócale así ¿Vos culo de chupavergas? Escuche, escuche ¡Naaaa! Colócale así que dándole a responder Ahí usted le dice Ey, disculpa, no fui yo Fue mi amigo Chanti Bueno Y ahí empieza Entonces, entonces si no fui... ¡Yey! ¿Vos culo de mierda? ¿No? ¿Vos culo de mierda? Yo quiero que vos te la trabajes por mí No, es que sea mucho calibre ¿Vos sos un chupón? ¿Qué le digo? Tienes un lindo nombre ¡Naaaa! ¡Chupame la pija, cabrón! Tienes una linda nalga en toda Escribile, pues marica Papi, tampoco Entonces... Hay muchas otras cosas Escribile, escribile, escribile hola ¿Vos sos un básico? Básico, entonces que la vas a escribir Vos gran malparido Relate que sirio y resuelve ¿Qué le digo a una mujer para iniciar la conversación? No, chupame la pija ¿Y por qué no llamamos a Benzema, cabrón? No, Benzema Benzema sabe qué hacer Dígalo ¿Estaba durmiendo o qué menor? Estoy aquí acostadito Mi bro, necesitamos tu ayuda Dígalo, dígalo Bro, mujer Inalcanzable No ¿No? ¿Todas son alcanzables? ¿Sí o qué? Todas Hombre, que eso está con los reales de verdad Bueno 83.300 seguidores Fotos de 20.000 likes Varían mucho Pero tiene bastantes Sí, sí, sí Bueno, mírense, ma ¿Cómo procedo? ¿Qué, papi? Pues la más clásica Es responderle una historia Y si le respondo la historia Tiene luz verde Pero no ha subido historias Entonces, escribele normal Mi bro Igual ni que tuvieras mal perfil tú Bro, ¿cómo procedo? Mira, califica esto Chanti quería decirle Hola, eres muy bonita Ese mensaje Y seguido decirle Perdón, mi amigo Chanti escribió eso No, dije que era Chanti No, dije Bueno, mira que me ha funcionado Cuatro veces, weyvón ¿Qué va a pasar? Ah, ahorita le muestro Le muestro los perfiles Gran malparido ¿Qué no? Sí ha funcionado ¡Qué puta! ¿Sabes qué? Aprendan de mí Esa, yo la he aplicado Yo he aplicado esa Le va a responder una historia De hace como dos años, weyvón Yo la he aplicado Y me funciona O hay una buena Hay una buena Pero es una jugada riesgosa Con un 3,5% de probabilidades Me ha funcionado Pero no está todo asegurado Le puedo comentar Y le puedo decir ¿Le gusta el fútbol? No, chifame la pija Chanti Como no ha subido historias Le digo ¿Cuándo vas a subir una historia Para que yo te la responda? Me gusta más esa que la hecha ¿Tiene su entoque? ¿Tiene su carácter? No Ahí yo digo que no Porque la hambra ya La hambra ya lo tiene ganoso ¿Cómo le puedes decir a esa mierda? Ya Esa es buena, cabrón ¿Cuál buena? Esa es la peor Y hue puta Que puedo escuchar Papi Peor que la tuya No hay ninguna, cabrón Papi Yo escribí eso Y me refiero Como a las 5 horas A mí me va a responder ya Voy a aplicar mis encantos Benzema ¿Vos confías en mí? Yo confío Papi Eh, miren a ver Se vea como es de bonito Hermoso ¿Dónde estás en Medallo? En Cali Bro, en Cali ¿Y se está empezando Para ir a Medallo? Sí, vamos a irnos juntos ¿Seguro? En serio Con Chanti y Piedra ¿Y que sacamos una casita Para los cuatro? Por eso, aguantaría La única es que si yo llevo una vieja No te la vayas a pichar vos Porfa, déjamela Ey, yo tengo novio respetado Ah, verdad, verdad, verdad Eh, a ver Eh No, pero Hablame en serio Hablame en serio Hablame en el espacio Yo copio Anotado, cacorro Bueno, este estúpido Obviamente va a funcionar Porque tiene 300 mil seguidores ¿Eso qué putas tiene que ver? Eso es normal, muchacho En este baile no puede pelear Porque él todas las quiere ganar Y bueno, Salomé Ey, yo lo del primero, cabrón ¿Cómo le puedo decir a este triple Igual es de recocha? Yo tengo mujer Y bueno, Salomé ¿Cuándo vas a subir una hiciera? Para que yo te la responda, pues ¿Se fue? Se fue Se fue Listo Es que la de Chanti Le está diciendo bonita de primera ¿Verdad, Chanti? Oso es culebo No, entonces sí le es fea, pues Para que la hembra se impute Yo creo que es preferible Que le diga fea que bonita, la verdad No, donde le diga eso A la hembra De una vez te va botando a la mierda Por Chanti, es que piénselo, papi Piénselo, lógica, matemática Todos me dicen tinta Entonces si usted dice No, a mí no me digas con esa teoría de mierda Que no caigo en eso Verdad, oscule con un papi Yo me imagino el de mesa vieja El de mesa vieja es Eres tan hermosa Hay que marcar la diferencia Pero si le ve oscule asquerosa Chanti, una hija me respondió eso En una entrevista Me dijo, yo prefiero Me llama más la atención un man Que me diga fea Que un man que llegue Y me diga bonita como toda No, pues entonces la hembra Si era fea de verdad O sea, que hembra de verdad Que sea bonita Le gusta que le diga fea Ninguna, oscule de ofensa Es como para mí me dicen lindo Eso para mí es culo de ofensa, weón No papi, pues No le voy a decir fea así de tacazo Pero hay que destacarse de alguna manera No diciéndole linda como todos Bueno, entonces digamosle Eres muy normal Ábralo No Bueno, van tres minutos Y nada que le responde Que no le responda nunca Tres minutos y no me responde Tres minutos y no me responde Ven, se va Tengo miedo Dele 10, 15, pa Si en cinco minutos no le responde Borra mi mensaje Lo que pasa es que yo le gusto Y se está haciendo la difícil No, igual 10, 15 minutos Es buen tiempo, pa 10, 15 minutos 10, 15 Ya se sigue encierto Entonces no le llega a solicitudes Le llega directo al DM ¿Veis si tiene novio? ¿Vos vas por el novio? Bro, yo nunca me meto con una mujer Que tiene novio No, callate ¿Vos culo de cacorro? La mujer es que tiene novio De respeta Si tiene novio Si tiene novio Y él es bien No le va a responder Obviamente, obviamente Yo le veo por mariquear Si tiene novio Y le responde Tengo novio Es porque las puertas están abiertas Si, esas, si, esas Porque si no responde Oye, escucho Entonces yo le escribo por WhatsApp Para cuadrar entonces Lo de me da Yo hablando No sé Bre, mi bro Dale, mi bro Que pase buena noche Igualmente, chichón La buena Es feita la jate La buena, papi Te cuida Bien, bien, igual Parceros Un saludo después Un saludo Saludos Saludos para todas las babies De Latinoamérica Saludos para todas las babies